Bienvenidos y bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto que nos acompañan en la cintura de la semana, hoy es miércoles 20 de abril y vamos a estar hablando sobre un reciente anuncio que diera el presidente de la república con relación a la escasez de agua en San Salvador, el estado de emergencia decretado. Antes de pasar a la conversación, por supuesto, vamos a presentar a Estela Hernández, ella es diputada de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por la invitación, por hablar de este tema tan importante, no solamente para el Gran San Salvador, también para el territorio nacional, la escasez de agua, cada vez más se va sintiendo de forma más drástica y nada mejor que hacerlo en las vísperas de la celebración del Día Nacional Internacional de la Tierra. Cómo no, y también nos acompaña Carlos Flores, él es integrante del Foro Nacional del Agua. Bienvenido. Buenas noches, amigos y amigas. Es un placer compartir con ustedes esta tribuna y poder conversar sobre este tema que no dudamos que es de trascendental importancia para El Salvador. Muy bien, y como ya decíamos, el pasado 13 de abril se decretó alerta naranja por la crisis de agua potable en el área metropolitana de San Salvador. A continuación presentamos una nota de Jacqueline Pérez. Nos vamos a reunir para llegar a una... La falta de agua potable se produce por varias razones, una de ellas como resultado del cambio climático. En nuestro país, la escasez del recurso hídrico afecta a miles de familias. Muchos habitantes de las comunidades reclaman en las calles por la falta de este servicio. El gobierno atribuye esta crisis a un decrecimiento en la producción de medio metro cúbico de agua por segundo y un descenso en los mantos friáticos por la sequía que ha afectado por cuatro años consecutivos. Pero queremos también que el país sepa de que estamos ante una situación de calentamiento global, una situación de un fenómeno de cambio climático, de cuatro años de una sequía que ha tenido un impacto en la economía, en lo social y que incide y que incide en el agua. Es importante que el país entienda, que se sensibilice, porque para enfrentar este fenómeno tenemos que unirnos todos. El gobernante hizo un llamado a los sectores nacionales para enfrentar el fenómeno y buscar soluciones a largo plazo. Vamos allá de una simple respuesta inmediata, sino que busca garantizar que el país tenga la suficiente cantidad de agua que le permita desarrollar toda su actividad productiva, toda su actividad social y toda su actividad económica en el país. Para dar respuesta a la demanda de miles de familias que carecen del recurso, el mandatario declaró estado de emergencia, que conlleva una serie de medidas que serán realizadas por ANDA y que buscan garantizar el acceso al recurso hídrico para los salvadoreños. Y esa emergencia le permita gestionar en un plazo de tres meses alrededor de 3 millones 530 mil dólares que le permitan a él resolver lo inmediato. El profesor Salvador Sánchez Serén adelantó de una reunión con la presidenta de la Asamblea Legislativa para sensibilizar a los diputados a fin de aprobar la Ley General de Aguas que contribuiría a resolver buena parte de esta problemática. Bueno, definitivamente que este vital líquido pues no solamente sirve para vivir, para que los seres humanos podamos desarrollarlo, sino también para una serie de actividades. ¿Cómo ven desde el Foro Nacional del Agua esta declaratoria que dio a conocer el presidente de la República? Bueno, yo quizás tomarme el podio para hacer un saludo. Hoy se desarrolló una actividad muy importante en la zona sur de Aguachapán, principalmente en la zona baja del río Paz, donde durante muchos años ha sido negado el ingreso del río Paz a todo el territorio. Y hoy por fin logramos por, o la comunidad logró por vía legal, es decir, demostrando que una empresa, que el Ingenio Central de Izalco estaba haciendo una mala gestión del agua y estaba negándole el derecho a la gente que pudiera ingresar agua desde este flente tan importante para el país. Y se logró que se ordenara por parte del Ministerio de Agricultura que se tiraran los diques que hay en el Sanjón del Aguacate. Entonces yo quiero felicitar a la gente de la Asociación Iztatén, a la gente del Comité de Microcuenca, del Aguacate, allá en la zona baja de San Francisco Menéndez, por este que nosotros consideramos que es un gran triunfo para toda la zona baja del río Paz, porque este es el principio de la construcción de una manera diferente de distribuir el agua en ese territorio. Es el principio de solucionar el problema de salinización de las aguas, de los acuíferos, de la misma tierra y es el principio para recuperar el manglar. Este triunfo hay que difundirlo y hay que defenderlo, de cara no solo a lo que resta del verano, sino a los años venideros. Entonces yo solo quiero extender, aprovechar este espacio para felicitar a esta gente y para animarla a que siga defendiendo su derecho al agua. Entonces, y he comenzado con este caso porque creo que es ejemplarizante del problema que estamos viviendo en El Salvador. Nosotros hemos intentado desde el Foro del Agua hacer el análisis de lo que está pasando desde dos perspectivas. Uno que es un hecho histórico que por fin se haya decretado de que el agua es un problema en el país. Hemos venido durante ya varios años desde el Foro del Agua trabajando este tema y nunca se había logrado ver en la agenda pública que este es un problema serio que nos está afectando. Y hoy por fin, y yo por eso reitero que es un hecho histórico que hay que darle esa magnitud. Primero pasa por el reconocimiento de que hay un problema que es grave. Exactamente, es un problema que es serio y que está afectando en este caso a la gente pobre y nosotros en ese sentido vamos a la segunda reflexión. Y es que creemos que el problema que se ha señalado no es tan simple como parece. Porque estamos hablando de que es una crisis de abastecimiento en el área metropolitana de San Salvador. Nosotros creemos que es una crisis que toca a todo el país y que hay más población que solo del área metropolitana de San Salvador. Ahí es una crisis que toca casi toda la zona costera del país porque es gente que ante la ausencia de suficiente agua para las actividades, quienes no tienen agua ahorita es la gente pobre. Y quienes están aprovechando el agua seguramente, como en el caso de la zona baja del río Paz, son las empresas cañeras. Entonces hay que abrir la perspectiva, es necesario que estas acciones de emergencia también se lleven a más de 600 mil personas que no tienen sistema de abastecimiento de agua potable, pero también aquellos sistemas de abastecimiento que cuya fuente también ha colapsado por la sequía. Entonces hay que, en ese sentido hay que ampliar más. Y nosotros estamos de acuerdo que el problema es mucho más serio que el cambio climático. Es mucho más serio porque El Salvador tiene problemas de desigualdad y tiene problemas de mala gestión del territorio. Muy bien. Vamos a profundizar más adelante, pero quisiéramos que también la diputada nos pudiera decir cómo analizan ustedes esta problemática del vital líquido a una problemática social. Es decir, como él ya mencionaba, el tema de la pobreza, ¿no? Le toca a las personas que tienen menos ingresos, menos posibilidades. Pero ustedes, ¿cómo lo analizan este desabastecimiento de agua potable? Sí, bueno, en primer lugar quisiera también referirme al anuncio que hace el presidente de la República realmente genera confianza, genera certeza de que un problema que se ha venido generando por tantos años en nuestro país, estamos hablando de más de 80 años, en los que no se tuvo aquí una revisión técnica de todo el sistema de tuberías de Gran San Salvador. Las plantas tampoco tuvieron una supervisión que les permitiera incluso cambiar muchas de estas que han quedado obsoletas. Entonces, este es un problema con el que ha tenido que venir lidiando y sobreviviendo también muchas colonias en toda la zona metropolitana. No es un problema que surge hace cinco años, es un problema que lo tenemos, ya digo, de más de 80 años. Y ahora este mensaje le da cierta confianza y certeza a la población que se está tomando compromiso y responsabilidad desde el gobierno central, que no está solamente preocupado, que ahora está ocupado de resolver esta problemática con medidas de largo plazo, de mediano plazo, entendemos nosotros que ya se le está abasteciendo a las colonias, pero también hay medidas de largo plazo. En ese sentido nosotros creemos que es necesario apoyar todo lo que sea posible ese esfuerzo que desde el gobierno se está haciendo en lograr, digamos, que todas aquellas instituciones gubernamentales se sumen a este esfuerzo. Desde la Asamblea Legislativa nos corresponde también a hacer lo propio. Tenemos nosotros desde el 2006 un proyecto de Ley General de Agua en el seno de la Asamblea que hasta ahora no se ha podido dictaminar de manera favorable y creemos nosotros que esta situación deberá presionar aquellos partidos políticos que han estado, digamos, opuestos a que, discutamos y aprobemos una ley de agua que le garantice agua a toda la población en general, que se comprenda que el agua no debe de seguir cautiva para determinados usos al servicio de determinadas empresas que ven el agua como una mercancía. Así es que creemos nosotros que desde la Asamblea Legislativa estas acciones que el gobierno central está haciendo deben de permitir que tomemos nosotros, digamos, esta responsabilidad. De hecho, el día de ayer en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, difícilmente podíamos dejar de lado el tema, aunque no estaba agendado, todos los partidos se pronunciaron. Nosotros solicitamos que se agende la Ley General de Agua en la Comisión y estamos encaminados a retomar nuevamente el tema. Más adelante vamos a profundizar un poco sobre este tema de la ley. Sin embargo, quisiera que habláramos todavía de las medidas que se han propuesto en el marco de esta emergencia y también sobre el papel de la Administración Nacional de ANDA y otras instituciones vinculadas al tema de agua. ¿Cómo ven ustedes que han reaccionado ante este anuncio en el foro del agua? Bueno, partiendo de que es un problema tan grande, creemos que es y aplaudimos el hecho de que se está buscando resolver el problema, por lo menos el problema inmediato, que es llevarle agua a la población para que no sean nuevamente los pobres los que paguen los costos de esta crisis. Entonces, en ese sentido, digamos que son, por lo menos para la gente más afectada del área metropolitana, son medidas adecuadas. Entonces, nosotros también, y yo creo que ahí estamos sumamente de acuerdo con el Ejecutivo, nosotros nos respaldamos las propuestas que tienen que ver con cómo se aborde el problema en el mediano y largo plazo. Yo creo que es la parte más difícil del ofrecimiento, porque uno creo que esos 3.5 millones de dólares que se van a ejecutar para llevar agua, digamos que es la parte fácil, porque está la sequía, porque es la ansiedad de la gente, la sed de la gente lo que mueve la opinión pública y obliga. Pero, ¿qué va a pasar cuando empiece a llover? Entonces, cuando ya baja la sed, entonces la fuerza que tiene la presión va a bajar también. Entonces, en esa parte nosotros queremos expresar nuestra preocupación y queremos expresar nuestro compromiso en apoyar que se cumplan las medidas. Y ahí estamos hablando medidas que tienen que ver con las inversiones necesarias para llevar a cabo las acciones principales del Plan Nacional Hídrico, que estamos pendientes de que el Consejo de Ministros lo apruebe lo más pronto posible, y también estamos comprometidos por nuestra exigencia de que se apruebe la Ley General de Aguas. Y aquí no es cualquier Ley General de Aguas, porque ahorita hay un discurso por parte de ARENA en que hay que aprobar la ley. Pero nosotros no estamos en consonancia con la Ley de ARENA, que busca privatizar la gestión del agua. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando, y queremos dejar como muy bien planteada esta idea, vamos a seguir luchando por contar con una ley donde se garantice gestión pública y comunitaria, sustentabilidad y derecho al agua. Y ahí nos vamos a enfrentar al Partido ARENA, a la ANEP y a los empresarios que ahora están causando la crisis. Entendemos que ustedes como Foro del Agua participaron, usted me dirá si es así, el pasado 12 de abril en una sesión de la Asamblea Legislativa, en donde se planteaba que la tarifa implementada de septiembre del año 2015 por ANDA, pues ustedes hicieron algunas observaciones a la actualización que se está planteando, ¿eso es así? Sí, efectivamente, nosotros estuvimos participando en una reunión de la Comisión de Economía, donde se está abordando este tema del cuadro tarifario. Y nuestra posición al respecto es la siguiente, yo creo que casa muy bien con las medidas que ahora se están planteando frente a la crisis. Porque nuestra posición es que el cuadro tarifario es una herramienta que obliga o que educa a la gente para que busquemos el ahorro y la eficiencia en el uso del agua. Hoy por hoy hay personas de cualquier nivel en la población que usan el agua para regar el jardín, pero también para lavar la acera, para lavar el carro, o simplemente disfrutan encendiendo la manguera y tirando el agua. Y digamos que ha sido bien visto socialmente, nadie se admira, poca gente se enoja, poca gente reclama por eso. Entonces, eso pasa porque tenemos tarifas que son permisivas, nadie se preocupa porque se le descompone el baño, o se le descompone una llave y el agua se está cayendo. Uno lo soporta porque al final viene un cobro que es hasta simbólico. Pero ¿qué es lo que pasa? Si lo que anda ahora plantea es garantizar tu derecho al agua y garantizarlo a un costo accesible, pero penalizar tu consumo en la medida que vos consumas o tengas un consumo excesivo e incluso hagas derroche del agua. Entonces nosotros por eso estamos de acuerdo con la tarifa. Y nosotros hacíamos una observación que la reiteramos y es que anda, ha fallado, porque este tipo de medidas funcionan y la gente las respalda cuando las conoce bien y cuando aprende a utilizarlas. Entonces esto requiere que anda, implemente una campaña de educación y esto no tiene que ver ni siquiera con pagar campañas caras de televisión o de radio, sino con incluso aprovechar la entrega del recibo, pegar un paquín ahí de cómo se usa el cuadro tarifario y con esto la gente se ve educando. Pero hasta ahí no hemos tenido el alcance de llegar. Entonces como medida complementaria a esta crisis en este momento, hay que educar a la gente a que ahorre. Porque cada metro cúbico que ahorramos es un metro cúbico que no traemos de 47 kilómetros de donde está la planta de las pavas o es un metro cúbico que dispone, anda, para abastecer a una gente que no tiene en este momento. Muy bien, vamos a tener que hacer el primer corte, pero quisiera que en este corte usted piense. ¿Usted respeta el derecho que tienen todas las personas al agua? ¿Cuando usted se lava los dientes utiliza un vaso? ¿Cuando usted se baña la regadera solo la utiliza para mojarse y después la sierra para enjabonarse? Piensa en eso. Ya regresamos. Latinos Tours. Más que vuelo, un servicio exquisito. Excursión a Cuba. Visitando la Habana, Pinar del Río y Varadero. Del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Bueno, esperamos que usted haya sido de las personas que cuando se lava los dientes utiliza un vaso y cuando se baña abre la regadera para mojarse y no para enjabonarse, ¿verdad? ¿Cómo se llama para ponerse el jabón? El agua es un derecho humano, que es suyo, que es mío, que es de toda la población. Diputada, usted integra la Comisión Justamente de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la que se estudia la Ley General de Agua, de la que usted ya nos habló un poco. Pero, ¿en qué estado exactamente se encuentra la discusión de esta ley? Bueno, nosotros logramos agendar como punto único la Ley General de Agua en la legislatura anterior. Estuvimos nosotros discutiéndola, tanto el proyecto de ley que presentó el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente, como la propuesta también que presentó el Foro del Agua. Son dos proyectos de ley que para nosotros se vuelven altamente complementarios. Esa discusión llevó a que distintos sectores se fueran pronunciando, por lo que decidimos hacer foros a nivel regional, se hicieron cuatro en todo el país, en el que se estuvo convocando a todos aquellos sectores que querían opinar, desde ADESCOS, organizaciones ambientalistas, empresarios, también participaron. Todos concluíamos en la necesidad de una Ley General de Agua, y la mayor parte de opiniones eran de, si tenemos nosotros claridad de la importancia de este recurso, que se vuelve un bien nacional, y por lo tanto es el gobierno quien debe de protegerlo y garantizarlo para toda la población, se fue coincidiendo que el ente rector para esta normativa tenía que ser el Ejecutivo. Avanzamos en ese sentido con la discusión, sin embargo, al llegar al artículo 92 de la ley, para nosotros era un avance muy significativo, porque son proyectos de ley que oscilan entre 150 a 170 artículos, entonces era más del 50% de los proyectos de ley que llevábamos en discusión, y una correlación también muy fuerte que se había ido ganando en el transcurso de la discusión de la ley, o sea, que quedó claro en la población en general de la importancia de la ley, del contenido de la ley, sin embargo, esa ley al final no logró, ¿verdad?, continuarse la discusión en el sentido que se generó una contrapropuesta a los proyectos que se estaban discutiendo en la comisión. Han de recordar que hubo, por parte de la ANEP, un foro que le llamaron ENADE, y ahí surgieron varios proyectos de ley que se tenían en discusión en distintas comisiones, como la ley de soberanía alimentaria y la ley de agua. Entonces, ahí hubo una propuesta que era contraria a lo que ya veníamos nosotros avanzando en la comisión. El ente rector que se proponía en esta nueva propuesta que llegaba a la Asamblea Legislativa estaba pidiendo que fuera básicamente un ente privado el que implementara esta ley. Entonces, eso para nosotros realmente es totalmente inviable. Es imposible considerar que se garantice este recurso para toda la ciudadanía si van a ser privados los que van a tomar las decisiones de otorgar los permisos cuando se soliciten para los distintos usos del agua. Porque en la normativa se establece, en primer lugar, el uso para el abastecimiento de poblaciones, que es el agua que necesitamos todos y todas, los seres humanos, pero también está el uso del agua para los ecosistemas. Y así nosotros vamos de manera, digamos, en un orden de prelación, determinando cuál va a ser la prioridad, dependiendo de la cantidad de agua que se tenga. Y nosotros consideramos, porque así se ve en ese proyecto que ya las organizaciones están diciendo no es el proyecto que nosotros queremos, se considera que el agua es una mercancía, que el agua, en todo caso, debería en primer lugar de garantizarse para la agroindustria, ¿verdad? Y nosotros creemos que eso es lo que nos tiene hoy por hoy en el grave problema que tenemos este recurso a nivel nacional. Ya nosotros conocemos cómo en Soyapango la industria terminó con los mantos viátricos. Luego se pasan a otras zonas y ellos se pueden mover con sus empresas a donde existe el agua, pero las comunidades quedan ahí y lo único que le queda a la comunidad es manifestarse, es reclamar, ¿verdad? Y sobre todo reclamar a ANDA en este caso. Entonces, solamente quiero dejar sentado que si bien es cierto, hay 30 cuerpos de ley que abordan el tema de agua, pero todos lo hacen de manera atomizada y todos lo hacen para garantizar agua para una actividad en específico, ¿verdad? Ninguna ley hoy por hoy regula la conservación y la protección del recurso. Muy bien. Ustedes como Foro del Agua, ¿por qué creen que se está obstaculizando la aprobación de esta ley? ¿Qué hay detrás de esto? Fíjate que analicemos este tema a partir de la crisis. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Quiénes no tienen agua? No tienen agua la gente pobre. ¿Por qué ANDA no tiene agua suficiente? ¿Por qué ANDA pierde agua? Por lo que sea, ¿verdad? No hay suficiente disponibilidad para llegar con agua hasta la comunidad más pobre. Pero, ¿vos crees que las empresas en este momento han disminuido su extracción? ¿No están disminuyendo? Es decir, los niveles de extracción de las empresas que están en el acuífero de Nejapa son iguales. El nivel de extracción que hay en la zona costera, a pesar de la sequía y a pesar de que poblaciones aguas abajo de los diques no tienen agua, de la represa, estas empresas tienen agua. Entonces, ¿cuál sería la situación con la ley de aguas? La situación sería que al aplicar el orden de preferencia en el uso del agua, quienes deberían experimentar disminuciones no es ANDA. Es decir, quienes deberían experimentar disminuciones son las empresas, porque el consumo humano doméstico es prioritario. Y es más bajo, seguramente. Exactamente. Entonces, ¿quién está pagando ahorita? La gente pobre. ¿Quién debería disminuir? Debería ser la empresa. O estas empresas que ahora están haciendo negocio. Entonces, ese interés, ese interés es lo que mueve, que es un interés mercantilista, es lo que mueve ARENA a bloquear la discusión. Entonces, ese interés, y nosotros ese interés lo identificamos. Hay más o menos tres o cuatro grupos empresariales que tienen intereses marcados y líneas directas hacia la ANEP y hacia el partido ARENA, y es lo que está bloqueando la discusión. Uno es el interés del creciente y floreciente mercado del agua embotellada. Y es, no hay mercado más floreciente en El Salvador que ese. Porque nosotros, los que vivimos en la Zacamil, en Soyapango, en San Marcos, no hay agua, pero los pozos de las embotelladoras están intactos. Y el mercado va floreciendo, porque si el populacho no tiene agua, entonces va a buscar el mecanismo para abastecerse, por lo menos que el agua que nos tomamos sea limpia. Segundo, entonces, ese es un interés directo. Segundo, la industria de la construcción. Hay que decir que una gran parte de la culpa de que estemos todas las zonas periféricas de San Salvador sin agua es porque quienes han ejecutado esos proyectos han pasado sobre los estudios técnicos que dicen que allí no se puede construir porque no tienen agua. Un desorden en la construcción. Es de desorden, es decir, la planificación del Estado desde la década de los 90, el gobierno, los gobiernos de arena se la dejaron a la empresa privada. Y hay estudios, o han habido estudios en su momento que demostraban que en Ilopango no podíamos construir porque los acuíferos eran pobres y al impermeabilizar iban a ser más pobres, pero los intereses de la empresa pasaron a poner funcionarios en las carteras que autorizaban los permisos y estos funcionarios sin trámite daban las autorizaciones. Entonces, tenemos un problema generado durante los últimos 20 años que ahora está pasándonos la factura. Entonces, este es un segundo sector, las empresas constructoras que tienen intereses directos en que la ley no avance. Y un tercer es esta industria de la caña, que solo basta que nos crucemos por la zona costera para ver cuál es el impacto. Si todos los ríos están secos y quienes están teniendo todo el agua para regar son los cañeros. Que es otro problema. Bueno, en relación a este tema del agua, si ustedes recuerdan, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entregó una resolución que contiene medidas cautelares para proteger a las mujeres de las juntas de agua del Puerto de la Libertad por riesgos a su vida ante las amenazas recibidas por el alcalde municipal de la libertad. Veamos a continuación la nota de Jacqueline Pérez también. Estas mujeres exigieron de la Alcaldía del Puerto de la Libertad en mano de arena la autonomía de las estructuras comunales organizadas como juntas de agua, adescos y asociaciones que administran proyectos que garantizan el recurso hídrico para los pobladores, además de un cese a los atropellos de sus derechos. Han habido amenazas directas. En algunas estuve presente yo, por ejemplo en Cangrejera y en Azcobaco. Puedo dar fe de lo que ahí sucedió. Al señor alcalde, ¿verdad? No más persecución política hacia las mujeres puerteñas, ¿verdad? Porque, que se acuerde, ¿verdad? Que de una mujer nació y por eso nosotros pedimos el respeto a nuestras mujeres. Ellos y ellas han denunciado de que han sido o están siendo amenazadas por el señor alcalde que les quiere quitar el manejo y el control de estas juntas de agua. Y esto ellos lo ven como atentatorio en primer lugar a su derecho de reunión, pero también al derecho de elegir el modelo de gestión comunitaria de agua. Esta situación ha generado violencia física y psicológica en contra de las mujeres, quienes además denunciaron amenazas hacia algunas lideresas por parte del alcalde que según explicaron, busca privatizar estos proyectos. El caso ya es del conocimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ha dictado una serie de medidas para un cese a la violencia y para que la municipalidad se mantenga al margen. Por parte de la Procuraduría, en estas medidas cautelares, estamos pidiendo de que el director de la Policía Nacional Civil investigue estos hechos, el jefe del grupo Reacción Policial también investiga qué ha pasado con la utilización de este grupo y además de que el fiscal general investigue todos los hechos. Esta problemática deja en evidencia la urgente necesidad de aprobar una ley general de aguas. Tener una ley general del agua beneficiaría la gestión comunitaria del agua que ya se hace en el caso del Puerto de la Libertad por parte de la Asociación de Mujeres Porteñas Rurales y en general para todo el país, porque esa es la política pública máxima que vendría a garantizar que la gestión se haga desde el territorio, que la institucionalidad pública se involucre en la gestión y vendría a determinar que el agua es un bien público, que no es una mercancía. La ausencia de ley precisamente lleva a que estos problemas puedan surgir y que cualquier funcionario o funcionaria se abrogue el derecho de administrar el agua cuando realmente sabemos que es un derecho humano, que el Estado lo debe de garantizar. La iniciativa de ley tiene más de 10 años de estar en discusión en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los partidos ARENA, PCN y PDC se rehúsan a dar sus votos para que los salvadoreños cuenten con este derecho humano fundamental para la vida. ¿Qué seguimiento le ha dado el Foro del Agua a este caso de las juntas en el Puerto de la Libertad? Bueno, nosotros estamos dando un acompañamiento de cerca a las juntas de agua. De hecho, nosotros les acompañamos a que presentáramos las medidas, a solicitud de medidas a la Procuraduría. estamos preparando una demanda ante la Fiscalía General de la República porque ahí se configuran varios delitos por parte del alcalde. Uno, un delito son actos arbitrarios, hay amenazas, incluso se ha llegado a estar cerca de haber agresiones contra mujeres que forman parte de las juntas directivas. Entonces, yo quiero traer a colación porque este es un claro ejemplo en un municipio de lo que está siendo ARENA en el nivel nacional porque el alcalde del Puerto de la Libertad es un funcionario, pero lo mismo está pasando en Tacuba y lo mismo está pasando, lo podemos ver ahí en algunos municipios de Morazán. Es decir, esta estrategia de hacer del agua, yo creo que no es privatizarla, sino es de hacer del agua un elemento de control clientelista desde la municipalidad. Es decir, usar el agua para hacer campaña electoral y eso es lo que quiere hacer este funcionario. Quiere quebrar las juntas directivas, para esto está inventando chambres, está usando la gente del CAM y está amedrentando a la gente. Entonces, nosotros estamos retomando y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrarle a este funcionario y mostrarle al partido ARENA que el agua no es para hacer campaña. El agua es un derecho humano fundamental. ¿Y ustedes como Comisión de Medio Ambiente tienen algún seguimiento a este caso en específico? Bueno, han participado distintas juntas de agua a nivel nacional en este proceso de discusión de la ley y se ha garantizado a petición de ellos y de las organizaciones miembros del foro que se considere un capítulo especial en la ley y ahí se llama el derecho de abastecimiento de poblaciones. Nosotros tenemos claridad que en la mayoría de las zonas rurales las familias se abastecen a través de un sistema comunitario de agua, es decir, sistemas que la misma comunidad ha hecho un esfuerzo para gestionar y para instalar su propio sistema de agua potable. Entonces, estas juntas de agua lo hacen con la finalidad de acercarle el líquido a las familias, no lo hacen con una finalidad mercantilista. Entonces, en ese sentido, la ley ya avanzada hasta el artículo 92 logramos nosotros aprobar con seis votos de la comisión que se establezca el derecho de estas juntas de agua quienes estarían solicitando un permiso que puede oscilar hasta 50 años, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer las inversiones necesarias y al mismo tiempo que el Estado reconozca ese papel tan importante que realizan estas comunidades. Eso ya está garantizado hasta donde hemos avanzado la ley hoy por hoy. Entonces, con este tipo de actitudes lo que vemos nosotros es realmente esa, digamos, actitud, ¿verdad?, de desconocer la autoridad comunitaria, de desconocer el poder y la capacidad que tienen las comunidades de tomar decisiones, de cómo gestionar sus propios recursos, de cómo administrarlos. Son las asambleas de las comunidades las que determinan. sin embargo, aquí estamos ante un uso arbitrario de la autoridad y eso, pues, nosotros consideramos que en la ley hoy por hoy ya está protegido, ¿verdad? entonces está atentando contra el derecho que tienen las comunidades de abastecerse de este recurso. Bueno, ya ve que es importante tener una ley. Vamos a hacer el segundo y último corte y al volver vamos a profundizar un poco más sobre por qué es importante aprobar ya esta ley general general del agua. Ya regresamos. ¿Alguna vez usted ha tenido corte de agua? Si su respuesta es sí, pues ya ve que sin agua no podemos vivir para lavarse los dientes, para tomar, para lavarse la ropa, para bañarse, etcétera. El agua es vital y es un derecho humano. ¿Por qué es necesario? Yo quiero que primero la diputada me diga por qué se debe aprobar lo más pronto posible esta ley general de agua. Bueno, primero porque nos estamos quedando sin agua de calidad. Nosotros hemos visto ya que en nuestro país nuestra agua va desde muy mala hasta regular, pero agua de calidad no tenemos y es porque se viene haciendo un uso indiscriminado del agua. Primero por las empresas, segundo por la agroindustria y hoy por hoy nadie responde por la afectación que se genera en primer lugar de, digamos, apropiarse en inmensas cantidades, nos están diciendo que son cerca de un millón trescientos mil metros cúbicos diarios que se utilizan para vender bebidas, ¿verdad? envasadas. cualquier cantidad de bebidas. En lo que se lava el envase, en lo que se produce. Mientras tanto tenemos comunidades sin agua. ¿Qué pasa si se le multara a una persona que regara el cemento, que dejara correr el agua? ¿Sería una solución la actualización del pliego tarifario? Bueno, el uso del agua que se hace a través de ANDA prácticamente con el pliego tarifario se estaría resolviendo porque lo que plantea el pliego tarifario es que en la medida que yo consumo va a ser el pago que voy a ir ¿verdad? 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 estén cancelando. Sin embargo, la afectación mayor que tenemos y es la que tiene el problema pues tan agudo hoy por hoy es ese uso indiscriminado que se hace por las empresas porque hoy por hoy una empresa usa como mercancía el agua, tiene grandes ganancias, nos están diciendo que ellos extraen estas cantidades de agua sin pagar un 5 por la extracción del agua. Y en cuanto están comercializando un metro cúbico en cerca de 600 dólares o sea, a ese nivel es la ganancia que tienen con el recurso no solamente secan nuestros nuestros mantos acuíferos sino que también generan unas grandes contaminaciones porque hoy por hoy nadie regula ese tipo entonces para eso la ley establece el pago de cánones y es digamos una de las oposiciones que tiene el interior de la comisión este tema la ley lo que va a establecer son medidas de mitigación que le permitan a las empresas que cada vez digamos esa contaminación se vaya disminuyendo ¿verdad? en porcentajes si es posible hacer o si una empresa es responsable ¿por qué se va a preocupar de pagar el cano? debe de estar preocupada si quiere su país si quiere su población si es patriota por hacer una actividad con responsabilidad entonces la ley realmente es importante porque va a generar el marco jurídico en el que estarían también todos los subsectores ahí estaría digamos bajo la sombría de la ley general de agua estaría la ley de anda estaría también la ley de riego y avenamiento que esto lo regula el ministerio de agricultura y ganadería estaría cel o sea todos estos hacen uso del agua pero ninguno de estos tiene por mandato de ley hacer acciones para la conservación y protección solamente lo estaría haciendo ¿verdad? a través de la ley general de agua el estado a través de la institucionalidad que se cree para esta finalidad mire usted por eso es tan importante Carlos Flores ya nos creo que no nos va a dar más tiempo para otras preguntas sin embargo quisiéramos saber ¿qué opinión tendrían ustedes de implementar otras medidas para frenar esta crisis del agua tomando en cuenta todo lo que ya se ha explicado y el tema del cambio climático? Yo creo que es que es impostergable hay hay dos cosas que no no pueden esperar más hay que promover inversiones en anda ya anda tiene si consideramos válidas de las inversiones que hicieron en el año 2001 2000 2001 con Perla ya tendríamos 16 años que anda no hace inversiones significativas en el tema de agua entonces hay que invertir y esto como no tenemos visto pues hay que ver cuál es el mecanismo que tomamos para hacer inversiones la planta las pavas el tema de cambio de tuberías la descontaminación de 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 las aguas urbanas yo se ha comenzado a hablar de este tema y creo que es sumamente importante un segundo tema es identificar cuáles son las prioridades que hay en el en el plan nacional hídrico y apostarles a su cumplimiento y yo creo que que una tercera medida es ya lo que hemos venido conversando de la de la importancia que tiene terminar de aprobar la ley general de aguas y yo quiero aprovechar un último el último minuto que me queda para invitar a la gente yo creo que la ley general de aguas va a avanzar en la medida que nosotros hagamos que se cumpla nuestro derecho al agua y en este momento es fundamental y como ella decía hay hay a lo largo de la costa y a lo largo de la de las de los valles de El Salvador hay una serie de represas y diques que están privatizando el agua y que están evitando que la gente tenga agua entonces organicémonos en la comunidad vamos a caminar al río identifiquemos quien nos está quitando el agua y tiremos los diques ¿ya? tiremos todos los diques que están obstaculizando a que tengamos agua limpia en el río en la casa pero hay que organizarnos hay que caminar el río y hay que tirar esos diques y yo reitero con esto la felicitación a la gente de la zona baja del río Paz que hoy después de andar más de 50 veces en esa a lo largo del San Juan del Aguacate han logrado que el Ministerio de Agricultura obligue al ingenio central de Izalco a tirar ese dique que estaba evitando que la gente tuviera agua bueno y quizás una buena noticia que este día se dio a conocer por parte del presidente de la república en su consejo ampliado de ministros y ministras que dio a conocer el plan nacional integral del recurso hídrico donde vamos a tener medidas importantes de ordenamiento de regulación que nos van a permitir que este recurso pues como ya lo han dicho nuestra invitada y nuestro invitado pues es un recurso que debemos cuidar a mí me gustaría que usted quedara esta noche pensando qué puede hacer usted al interior de su hogar usted que tiene agua para cuidarla y que sea un bien para todos y para todas les dejo 15 segundos para despedirse a la diputada y a Carlos también adelante bueno yo quizás en la misma sintonía que Carlos verdad es necesario que toda la población se sume a este esfuerzo ya lo hemos hecho ya tenemos ejemplos aquí en nuestro país la ley de que se que se luchó por muchos años desde la calle este logró convencer a las diferentes bancadas de la necesidad de aprobarla como la ley de medicamentos nosotros estábamos claros que no teníamos la correlación suficiente pero los distintos sectores la población en general en la calle obligó a aprobar una ley de esta magnitud es igual esta ley general de agua solo los 31 diputados del FMLN no es posible necesitamos 43 votos como mínimo bueno yo agradezco el espacio solo los invito a que participen en una serie de acciones que vamos a estar llevando a cabo para exigir que se discute una ley una buena ley de agua para eso busquenos en facebook ahí estamos foro de agua el salvador y en arroba foro del agua en twitter y ahí vamos a estarles informando de lo que vamos a estar realizando en las próximas fechas muy bien bueno pues agradecemos muchísimo a la diputada Estela Hernández y a Carlos Flores del foro del agua también su presencia aquí y a usted sobre todo por escuchar este espacio que le da elementos también para la reflexión el día de mañana esta entrevista a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista gracias por su sintonía a las 7 de la mañana